Buenas, estamos en la segunda parte del vídeo con Jordi Gurdi, la primera está en su canal de YouTube y bueno, esta segunda parte hemos pensado ponernos en el canal de la clínica y seguimos con la entrevista de la semana pasada. En el primer vídeo ya hablamos un poco de los síntomas que tenemos que ver en el clave para saber que está enferma y que tenemos que ir al veterinario, también un poco cómo identificar algunas enfermedades y ahora tengo más preguntas. Siempre te diría más preguntas. Pues aquí en la clínica, ¿qué enfermedades os suelen llegar más de nudo en loros? Vale, es muy importante lo que ha dicho, en loros, porque yo distinguiría como hay tres grupos de aves que nos llegan a la clínica, que son las lapaces, que tienen unos problemas, los paseliformes, que son los canarios y demás, que llegan con otros problemas y las citácidas, que yo creo que es el que más interesa en este vídeo. Toma poquito. Entonces, bueno, empezando desde chiquititos, un problema que nos viene muchísimo es el conocido sply leg, las patitas, que vienen deformes, y la etiología todavía se desconoce. No se sabe si es algo genético que transmiten los papás. ¿Porque está mal el lío? Claro, o porque está mal el lío, o porque los papás comen comida que no es la adecuada, o porque la comida que le damos nosotros a nuestro bebé tampoco es la adecuada. Bueno, entonces el caso es que la etiología es un poquito desconocida todavía. ¿Y eso mejor curarlos desde que son pequeños? Claro, el problema es que son pájaros que nunca se van a quedar bien 100%. Eso hay que tenerlo claro. Cuanto antes lo cojamos en el tiempo, va a ser mejor. No es lo mismo, cuando ya está casi osificado un pájaro así, no vamos a poder hacer nada, que cuando están creciendo, intentarlos colocar con unos apaños que hacemos las patitas rectas. Pero tiene difícil solución, Marto, eso es verdad. Más cosas, luego un problema muy común en psicácidas, y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ven aquí. Es el famoso picaje. Es una enfermedad en la que el animal se arranca en las plumas. Si os fijáis aquí copito, tiene una zona que se pica. ¿Vale? Entonces, nosotros los veterinarios, lo que hacemos es descartar todos los problemas médicos que el animal pueda tener, ya sea haciendo analíticas para ver los problemas metabólicos o haciendo las pruebas víricas, de las que luego vamos a hablar. Hay ciertas enfermedades víricas que cruzan con caída de pluma. Tenemos muchas casas en abadones que se arrancan las plumas. Como os he comentado antes, hay que investigar el porqué. Para investigarse el porqué, sacamos sangre, lo analizamos, vemos cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está el metabolismo, cómo están las defensas, cómo están los glóbulos rojos, los blancos... Y en función de todo eso, ponemos un tratamiento. Muchas veces hay que poner tratamientos antibióticos para evitar que el animal se infecte y coja una infección secundaria, pero normalmente en agapornis, barto, o el circovirus, que vamos a hablar luego, o suelen ser trastornos del comportamiento. Una vez que ya hemos hecho todo eso, la teología es bastante complicada. Solemos derivar a una especialista en comportamiento, porque muchas veces es porque en casa se dan gritos, hay niños, no es lo mismo una cacatruga que son histéricas que un yaco, que haga pornis, que no los tienen sueltos, que los tienen sueltos... Entonces, es un tema tan complicado que solemos... Que hay que ver cada caso y la situación que tiene en casa. Sí. ¿Se puede curar o...? Se puede curar, se puede curar. Hay veces que si son problemas infecciosos, muchas veces no se terminan de curar, y si son trastornos del comportamiento se pueden curar, pero con paciencia, con un especialista, con muchísima dedicación. ¿Y cambiando algunos hábitos? Cambiando algunos hábitos, pero yo te digo que cada mundo es un mundo. Trastornos reproductivos. Vienen muchísimos con agapornis, sobre todo, lo que más suelen venir suelen ser pequeñas y cetáceas, también te digo, que son periquitos, como los que tú tienes, y agapornis. Hembras que no paran de poner huevos, eso es un problema, al final las desgasta y las consume, o con el huevo que está atrapado. Creo que tenemos algunas fotos que os podemos enseñar. Entonces, en ese caso, hay que tratar los temas hormonales. Hay que parar la puesta y, si tiene un huevo atascado, hay que sacarlo. ¿Vale? Eso es que hay que verlo en el momento, para que está pendiente, si vemos la orilla hinchada. Sí, vemos que el animal está poniendo huevos y tiene que poner uno cada 24 horas, más o menos. Y tarda más, habría que llevarlo al veterinario a hacer una radiografía. Luego lo que viene son muchas urgencias. De hecho, normalmente, todos los que vienen con un huevo atrapado, vienen de urgencias. Urgencias muy típicas en estos animales. Les han pillado con la puerta, quemaduras en la cocina, se han dado un golpe en una ventana y vienen así, o con un ala rota, con los deditos mal porque le ha picado otro ave. Hoy, más o menos, son las urgencias que solemos tener. Vienen muchos animales con ácaros. Creo que tengo alguna foto que os podemos enseñar. Se les deforma todo lo que es la cera del pico, las patas, las uñas. El ácaro, normalmente suele ser el hemidocóctex. Es un ácaro que se alimenta a base de piel. Entonces, lo que hace es escarbar. Mucha gente lo que hace es dar tratamientos tópicos. Lo hablaba antes con Barton, una crema y demás. Y entre aquí no tuvo ácaros cuando la dieron. Tenía ácaro en toda la nariz, en la cara, en las patas. Y yo creo que lo que le di fue una crema. Lo que me recomendaron en la cara de entonces. Vale, normalmente nosotros nunca recomendamos cremas. En este caso, por dos razones. La primera, porque todas las cremas son aceitosas. El animal se va a pringar de esa crema. Y los pájaros, si no tienen las plumas perfectas, se estresan. Segundo caso, el hemidocóctex profundiza mucho en la piel. Si tú das una crema, muchas veces se queda en la capa exterior. Con lo cual no le va a afectar al ácaro que está adentro. Hay que matarlo de dentro a fuera. ¿Cómo? Dándole un tratamiento, normalmente es un insecticida, que va por sangre y llega a donde está el ácaro. ¿Vale? Más cosas. Otra enfermedad, bueno. Todo ha visto en internet el caso de hernia. El agapóniente que no tenía plumas. ¿Eso? ¿Habéis tenido algún caso de esta enfermedad? Bueno, las enfermedades bíblicas, tanto Bornavirus, que lo habéis oído, que es el PDD, o el circovirus, que es la enfermedad de pico y plumas, son enfermedades altamente contagiosas entre aves. Vosotros no os preocupéis porque no se os va a contagiar a vosotros. Pero si traéis una de nuevo a casa, siempre hay que dejarla en cuarentena para que no contagie a los demás. En especial, que me preguntaba antes, los agapornis son bastantes transmisores de enfermedad de pico y plumas. Transmisores quiere decir que ellos no la padecen, pero que se la transmiten a otros pájaros. Nosotros aquí en el hospital, luego lo vais a ver, tenemos una hospitalización solo de animales infecciosos. Normalmente suelen ir ahí las primeras aves que sospechamos de este virus. ¿Este virus con qué cursa? Pues empiezan a salir mal las plumas, tienen deformidad de pico, se le empiezan a caer todas las plumas o se tocan mucho. Y tengo que decir que el tratamiento es sintomático, pero no se puede curar. ¿Y eso habéis tenido aquí? Sí, hemos tenido. Hemos tenido bastantes casos. Yo os digo que los agapornis, nos tenemos que cambiar el pijama, no podemos ver a otro ave con el mismo pijama, se quedan aislados, lo tenemos que tener muy controlado. Otra enfermedad que yo he escuchado muchas veces es la sintacosis. ¿Eso habéis tenido algún caso? ¿Es peligroso aquí en España? Vale, os cuento. La citacosis, que a quien lo conozca mucha gente le tiene mucho miedo, en realidad es una bacteria que se llama clamilia. Es una bacteria que es un poco especial porque lo que hace es que se esconde dentro de las células nuestras, con lo cual detectarla es un poquito difícil. Afecta a todo, afecta al respiratorio, afecta al digestivo, afecta al sistema nervioso, con lo cual cuando nos vienen animales con cualquier síntoma de esos tenemos que sospechar de clamilia. ¿Qué pasa con la clamilia? Que es una enfermedad zoonótica, se transmite a las personas. Con lo cual nosotros no hemos tenido ningún caso confirmado de laboratorio de clamilia. En el caso que tengamos un caso confirmado de clamilia, aquí en Madrid, en España, es de declaración obligatoria. Tenemos que avisar a las autoridades de que ese animal está con esa enfermedad. Suelen ser bastante portadoras las ninfas, las caroninas. Pero ya os digo que no hemos tenido ningún caso positivo. En el caso de sospechar de un caso de clamilia, lo que hacemos es tomar unas muestras. Se toman muestras de la cloaca, se toman muestras de la conjuntiva del ojo y de la sangre. Y se manda al laboratorio. Pero yo creo que es difícil pillarla porque como se esconde dentro de células, el laboratorio nos puede decir que no la tiene, pero en realidad sí la tiene. Ahora, como el laboratorio te dirá que sí la tienes, es que sí la tienes. Pues ahora, si se pega un humano humano, es chumbo. Hay casos de muerte en humanos por esa enfermedad, sí, es bastante chumbo. Si me permites dar un consejo, Bartó, si compráis o adoptáis cualquier ave, sobre todo citácida, yo exigiría que nos las den con las pruebas hechas, sobre todo de circovirus, bornavirus y clamilia, para que estéis seguros de que vuestro animal no lo tiene. Si se pega lo humano no es una broma. No, no es ninguna broma. Vale. Y bueno, aparte de cuando vemos al animal ya enfermo, con cuántas frecuencias tenemos que venir al veterinario en plan chequeo del pájaro orsano, digamos, como 9 al año. Pues, Copito, ¿cuántas veces se ha quedado en ir al veterinario? Bueno, que sepáis que Copito es una catatúa que ha sido, fue en su día abandonada y está aquí con nosotros. Lo ideal es una vez al año. Si come bien, si muda bien, si está bien, con verla una vez al año es suficiente. ¿Y ahí que no le checae? Vale, lo que hacemos es una exploración general y comprobamos que en las cacas, en las heces, no tenga parásitos. En principio con eso es normal. Si vemos que el animal tiene alguna alteración, hacemos una analítica. Me comentabas antes, Barto, algo del pico largo, de las uñas largas. Vente, Copito. Hola, Copito. Hola, Copito. Con esto así, cómodo un poco. Ay, 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 mal. Es verdad, ¿eh? Es que eres más histérica. Ay, qué histérica eres. Pero si no, duele. Vale, en ese caso lo que hacemos en esa revisión, cuando nos viene un animal con el pico largo, es sacamos sangre y hacemos un control hepático, porque normalmente es signo de enfermedad hepática. Si las tras amenazas no salen elevadas, lo que ponemos es un tratamiento protector del hígado y lo que hacemos es luego hacemos analíticas más adelante para controlar que está bien ese hígado. Bueno, un consejo desde aquí, no compréis animales por capricho. Intentad adoptar, si podéis, que hay muchas aves que están necesitadas de un hogar. Y siempre ver qué tiempo disponéis para pasar con vuestro animal y demás. Suelen ser animales que viven todos juntos y estar solo les pone muy triste. También viven muchos años. Viven muchos años. Viven muchos años. Tener en cuenta cuando adquirimos un animal así, que van a vivir muchos años y que no hay un capricho para tener. Tenemos que hacer algún otro vídeo con dieta, juegos, nuestro compañero Nico, el olor del maíz, hay limosoterapia ocupacional de los loros, así que bueno, esto es todo. Si queréis hablar, podemos hablar con Pablo, que es el director del servicio de AVE del hospital y que otro AVE se ve en toda la parte del olor. Bueno, las citácidas son la mascota estrella, el ave que más vemos, pero bueno, también vemos muchas gallinas, patos que tienen las personas en casa o bien las vemos de santuarios que los rescatan, luego como llevamos varios núcleos ecológicos de triaderos de rapaces, pues vemos bastantes rapaces y bueno, no nos podemos olvidar de donde son canarios y giroleros, que es una mascota muy común. También vemos palomas, por ejemplo, las palomas, la gente se encuentra una paloma en la calle y bueno, se preocupan, nos dejan hacer todo lo posible para sacarla adelante, pero además principalmente la citácida es la mascota más común. Vale. Bueno chicos, pues muchas gracias por vuestro tiempo y por respondernos a toda esta gente las dudas sobre la salud de nuestros animales. Seguro que a todos nos ha servido mucho para saber un poco más de las canciones verdades y de cómo poder evitarlas. Pues muchas gracias a ti Bartos por darnos la oportunidad de poder hacer llegar a la gente un poquito más de información y también deciros que os invitamos, estamos aquí 24 horas, que nos escribáis cuando queráis. Si sois de fuera de España, nos podéis escribir al Facebook, al Instagram, podéis contactar con nosotros de muchas maneras que os podemos ayudar. Y compito también, que está un poco acá. Vale, pues muchas gracias, un saludo a todos y subiremos más vídeos. Muy bien, hasta luego. Vamos a bailar un poquito. Hola Copito. Hola Copi. Copito, ¿me quieres? Hola Copi. Sí. ¿O no? Hola Copi. ¡Qué te lo recomend? ¿Venga, chao? ¡Hola! ¡Gracias!